¿O qué tranza Mais? No los había visto. Para este otro día de aislamiento social, mis queridos Mais, vamos a ver los arpegios menores con salto de cuerda. La primera nota con la que vamos a empezar es la que va a definir el acorde menor en donde estemos. Puede ser sol menor, la menor, fa sostenido menor, en fin, este arpegio es menor donde sea que lo comencemos en el brazo. Así es que vamos a aprender cómo se hace este arpegio menor con salto de cuerda. Acompáñenme. Este arpegio que ustedes acaban de escuchar fue de La menor. Si quisiéramos, por ejemplo, el arpegio de Do menor, tendríamos que empezar en la nota Do, en la cuarta cuerda. Y es la misma figura. Si quisiéramos el arpegio de Sol menor, tendríamos que empezar en Sol igual. Esta posición sigue siendo exactamente la misma. Aquí está Sol, así que va a ser Sol menor. Todo esto es con puros jamelón, jamelón, jamelón. Con puro jamerón. Tienen que atacar realmente con fuerza. Y solamente con un solo ataque en la mano derecha. Y es como si estuviéramos haciendo estos acordes. La menor, Do menor, y Sol menor. Este arpegio, recordemos que donde lo movamos en el brazo va a seguir siendo menor. Recuerden practicar siempre de manera lenta. De manera que cada nota se entienda. Mis queridos mais, estos fueron arpegios menores con salto de cuerda en todo el brazo. Esta posición siempre se va a mantener. De tal manera que ustedes pueden exactamente mover la misma posición en el brazo y siempre va a ser menor. Recuerden que pueden aprovechar esta cuarentena para practicar diario. Esperen en el próximo video de rutina para cuarentena los arpegios mayores y también los disminuidos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Que estén muy chidos. Bye.